¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Te tengo noticias muy interesantes y muy impactantes para ti y para mí y para toda la comunidad de los videojuegos Hoy vamos a hablar de varias cosas como Que el equipo amarillo de Fall Guys es tan odiado que puede ser eliminado del juego, gracias a Dios ¿Cuánto va a costar el Xbox Series X según lo que se piensa? ¿Y cuándo va a acabar la temporada de Fortnite? Así que nada, a darle con el video Lo primero que tenemos es ¿Cuánto va a costar el Xbox Series X? Y pues obviamente no hay todavía una revelación total, una revelación oficial de esto Pero sí hay varias especulaciones Primero que nada, se especula que cueste entre 500 y 550 dólares Dependiendo de lo que consigas, dependiendo de dónde vivas también Porque obviamente si vives aquí en Jodilandia, Latinoamérica, bienvenidos Pues te va a salir mucho más caro, mucho, mucho más caro Siempre son como 100 dólares más que en un lugar pues de primer mundo Pero eso es lo que se piensa Aún que se piensa eso Últimamente han especulado que puede subir un poco más el costo Porque no solamente los componentes que tienen son más costosos Y pues más difíciles de ensamblar que el Xbox One X Sino que es mucho más tardado de poner todo junto O sea, Xbox ha dicho que tiene problemas con optimizar el ensamblado de la consola como tal Y esto les da un poco de miedo Porque tienen que agilizarlo mucho más para cuando ya salga la consola a la venta Dijeron que jamás van a decir que se van a retrasar en la entrega Que llega en noviembre porque ya lo dijeron Pero que quieren bajar costos Así que, pues bueno, espero que lo logren Y espero que cueste 500 dólares para que aquí llegue a 12 mil pesos El que seguro se compra el nuevo Xbox es el siguiente enchufe dorado El día de hoy que nos dice Hola, sigan a Leos en su página de Facebook Hace streams de Fortnite Modern Warfare Y él no sabe de esto Estaría genial ver su reacción Habrá sorteos Entonces vayan por favor con Leos Vayan a ver su contenido que está buenísimo Lo dejo aquí abajo Y sorprendanlo Porque los enchufes estamos unidos Y apoyamos a los enchufes Porque somos enchufes Y enchufa, 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 enchufa Ahora vamos con otro juego Que también ya está súper anunciado Y que se llama FIFA 21 Y pues que vamos a analizarlo Vamos a analizar qué trae de nuevo Por qué a la gente le gusta este juego Y por qué deberían ser catalogados Como personas que no les importa su dinero Mira, el nuevo FIFA 21 Va a traer algunas cosas novedosas Dentro de su modo de juego foot En el cual vas a poder unirte con un amigo Y tener un equipo juntos Este equipo va a crecer No solamente dentro del campo Sino que también tu estadio va creciendo Como si fueras a jugar Rollercoaster Tycoon O de esas Tycoons que haces ciudades enteras Y ya sabes Bueno, vas a crecer tu estadio Conforme tengas más afición Y seas mejorcito Va a haber un modo de juego Donde pueden jugar los dos Contra inteligencia artificial O contra otros jugadores online Vas a poder también contratar Leyendas del fútbol Que esto fue lo que más me interesó Como Zidane Como Johan Cruyff Como Pelé Entre otras que son leyendas más actuales Pero todas esas las vas a ir podiendo contactar Dentro del juego Y el modo de juego de foot Ahora pues Mientras más chingona sea la edición Que apartaste Hasta el 14 de agosto Porque era el último como día Para apartar esto Con los beneficios Pues vas a tener Ya sabes Sobrecitos de Ultimate Team Y no sé qué tanto Algo que es una mamada De parte de esta compañía de EA Es que cuando se acaba el FIFA 21 En este caso Y vaya a salir el FIFA 22 Todo lo que conseguiste en el 21 Se muere O sea literal Es como si tu esfuerzo de un año Se tirara a la basura Porque ya nadie va a jugar ese juego Tú tampoco lo vas a jugar Y si le metiste varo Todo ese varo se quedó ahí Pero ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué les gusta jugar eso? ¿Por qué les gusta jugar algo Que saben que tienen un año de vida? Es como si te compraras un Xbox Y te dijeran Este Xbox está chido Pero en un año deja de servir O sea no va a prender No le vas a poder meter ningún juego Literal es tirar tu dinero a la basura Entonces yo digo que EA Tendría que cambiar eso Y dar como el FIFA Ultimate Team El mismo en cada juego O sea Cada juego nuevo Para actualizar la plantilla de jugadores Y quizás no cobrarlo No sé No sé O sea la neta No soy el que hace el marketing de FIFA Y pues si hasta ahora les funciona Y venden aparte de 60 dólares seguros Aparte venden Sobrecitos que la gente compra Pues ya Sigan haciéndolo Y estafando a su gente Ahora Vamos con Play Que a diferencia de Xbox No ha dicho Cuando sale su consola Siempre dice No si Sale este año Si sale este año Neta sale este año Segurito que sale este año Pero nunca dicen cuando Hasta el momento no han dicho Y no creo que lo digan pronto Yo creo que si va a salir este año Pero neta si 31 de diciembre Va a salir Para que inices el año siguiente Contado con Top 3 5 Yo creo que va a salir en diciembre Buen pedo Yo creo que a mitad de diciembre Si sale el día de mi cumpleaños Me compro el Play Bueno yo si me quiero comprar el Play Tiene juegos que se me antojan muchísimo Pero Pues no hay manera de saber Porque aparte de Los tiempos retrasados Que nos trajo el COVID Que ha retrasado juegos Que ha retrasado eventos Que ha cancelado eventos Que ha cancelado salidas de juegos Pues No sabemos No tenemos idea Yo digo que Si lo dicen tanto Que si va a salir este año Es porque están empeñados En que pase Pero quizás no lo ven tan posible Porque si no ya hubieran dicho Una fecha de este año Así como Xbox Pero bueno Unos retrasan juegos Como Xbox Que retrasó Halo Infinite Y otros retrasan Pues la consola entera Como posiblemente Le pase a Sony Está muy cagada esta noticia No sabía que la gente Quería regresar El Flight Simulator Porque se va a tardar Años descargando Y tenían mucho miedo Que Steam Les cobrara el juego Porque si tú no sabes Para que regresen Un juego en Steam Tienes un máximo De dos horas de juego Para que no te hagan Así como Ah Toma Te quitamos tu dinero Porque si jugaste Más de dos horas Entonces la gente Estaba preocupada Porque no sabían Si la descarga del juego Entraba Y como pesa Más de 100 gigas El Flight Simulator Pues obviamente Si va a tardar Más de dos horas Steam ya dijo Que no te preocupes Que la descarga no entra Que es a partir de que juegas Pero que si juegas Pues si te lo quitan El varo Bueno no te lo regresan Más bien Yo digo Si están con miedo De que no les guste Para que puta se lo compran O sea en dos horas Quizás si te das Ah bueno no en dos horas Si te da tiempo de darte cuenta Si te gusta o no te gusta un juego Pero No El Flight Simulator Yo no lo quiero Muchas gracias A menos que ustedes lo quieran O sea si ustedes quieren Lo jugamos Pero seguro se lo pedimos a Santi O algo Porque tampoco cagamos varo Nene Ahora Pasando a Fortnite Que es algo que nos importa A todos Pues bueno La temporada ya duró Bastante A muchos no les gustó Lo del agua Aquaman pues está chingón Pero tampoco tanto Y queremos que acabe esto El 27 de agosto Supuestamente Según Fortnite Acaba la temporada En el reloj Que está dentro del juego Pero recordemos Que siempre Epic Siempre 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 Desde que empezó Esta cosa del capítulo 2 Ha retrasado las temporadas Pues como dos Tres semanas extra Con el pretexto De que te estén ayudando A que consigas todo lo que quieras Pero en realidad Ellos están dando tiempo Para sacar la nueva temporada No han anunciado nada De la nueva No han dicho cuando empieza Ni nada Así que tentativamente Por lo que dice el juego Sale el 28 de agosto Pero yo no lo creo Yo creo que sale como Dos o tres semanas después Del 28 de agosto Así que Yo digo que todavía queda Fortnite para rato Si, si, si Yo lo digo Porque yo digo Porque yo quiero Hay una noticia Que neta no tenía idea No tenía idea De que era posible esto No sabía que Que no existía Pero yo no sabía Que Nintendo No había sacado El Switch en Brasil O sea No es como que Ningún brasileño lo tenga Si lo tienen es porque Se lo compraron En otra parte de Latinoamérica O en Estados Unidos O en Europa Yo que sé Pero en Brasil No existía Literalmente no existían Los Switch O sea Ibas a tu Game Planet Edición Brasil Y llegabas y no había Switch O sea literal No existía Pero ahora ya lo van a sacar Y anunciaron que ya va a estar Disponible Después de tres años Que ha estado disponible El Switch Pero todos tienen miedo De cuánto vaya a costar En Brasil Porque tienen unos impuestos Muy extraños Por ejemplo El Play 4 cuando salió Costó mil dólares Mil dólares El doble El doble de lo que cuesta Normalmente Bueno el doble Más un cachito Entonces tienen miedo De cuánto vaya a costar Yo también tendría miedo La verdad Y ahora sí A lo que todos venían ¿Por qué Fall Guys Puede cancelar El equipo amarillo Y por qué esto es bueno? Mira Si tú no juegas Fall Guys Te voy a explicar Hay pruebas Donde te dividen en equipos Y está el equipo rojo El equipo azul Y el equipo amarillo El equipo amarillo Es odiado por todos Porque dicen que es de mala suerte Y que si te tocan ese equipo Es muy probable Que no lo cuentes O sea que te eliminen En esa ronda La neta a mí No me ha pasado mucho A mí me ha pasado Morirme con varios equipos No en específico el amarillo Pero no me gusta tanto Tampoco el color Entonces La gente está odiando el amarillo Y ya llegó la broma Hasta los directivos De Fall Guys Y dijeron Si llegan Con este tweet Que tenemos A un millón de retweets Que en ese caso Sería uno de los retweets O bueno Un tweet De los más retweetados De la historia Borramos el equipo amarillo Y con una ventana así En el dev De Fall Guys Que lo pueden borrar En ese momento Y la gente está retweeteando Como loca O sea lo pusieron Hace un día Hoy es 20 de agosto Lo pusieron el 19 Y ahorita ya lleva 186 mil retweets No creo que lleguen Porque es muchísimo Lo que piden Pero la neta Estaría muy cagado Que llegaran Y eliminaran el equipo amarillo Yo creo que meterían Un equipo de otro color Porque hay pruebas Que necesitan Los colores diferentes Pero pues ya decidiría La comunidad No sé Estaría cagado Pero no creo que pase Alguien que seguramente Odia el equipo amarillo También Es el siguiente Enchufe dorado El día de hoy Que nos dice lo siguiente Hola Soy Gustav Denon Adéntrate a mi mundo De oscuridad Donde hallarás Historias originales De suspenso Terror Cosas y personajes Que te sorprendan Únete Pues bueno amigos Suscríbanse a su canal Que está buenísimo Yo ya me vi Unas historias La neta Si están buenas El Wefra y Misterio Las vio conmigo Y las aprueba totalmente Así que por favor Vayan a su canal Suscríbanse Y sigan todo su contenido Porque los enchufes Estamos unidos Pero nada Muchas gracias por estar aquí El día de hoy Espero que se hayan entretenido Espero que se hayan divertido Y les digo que Los 10 segundos Ya están disponibles de nuevo Yo los había pausado Por lo que pasó De mi papá Y todo eso Y perdón a todos Los que me atrasé Con sus 10 segundos Todo el tiempo de espera Que tuvieron que tener Perdónenme en serio Pero fue una situación Que la neta me pasó No va a volver a pasar Espero Y nos vemos Los quiero un chingo Bye